¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Tus ojos me brillaron, tus labios me besaron Ponerse como ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada y el fuego de tus labios Me echaron a mi pecho y de ti me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Me dicen que paseabas en un carro de Yolanda Luego a vergarme y todos te silbar Sin día te encontrar, no sé qué puedo hacer No sé, me vuelvo loco, si ya no te vuelvo a ver ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Se va Te busqué, te busqué, Yolanda Te busqué, te busqué, Yolanda